Si tú jalas directamente desde aquí y luego quieres irte de lado, pues no se va a mover. Si mueves del otro lado, tampoco se va a mover entonces. Y bueno amigos de YouTube, espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos al canal de YGAMX Supervivencia. El día de hoy les traigo un nuevo video de una trampa que mucha gente me la ha estado pidiendo, la cual es una trampa de jabalí con lazo automática. Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Para estas trampas necesitamos los materiales que son el hilo. En este caso yo tengo un poco de hilo nylon, el cual es verde para que de esta manera también nos sirva un poco para camuflajearlo. También ocupamos unas pinzas de corte o las pinzas que ustedes tengan. Yo tengo esas de corte, entonces voy a usar esas. También ocupamos lo que será un cuchillo. Bueno, es opcional uno de supervivencia por si llegamos a cortar alguna ramilla o si llegamos a cortar el hilo. Y posteriormente necesitamos esto que se llama cable de acero. El cual lo puedes conseguir en cualquier ferretería, en cualquier lugar donde vendan materiales para construcción. Aquí puedes comprarlo. Solamente pides cable de acero y ya te enseñan este. El cual tiene muchas hebritas, pero vamos a necesitarlo todo completo por la fuerza que tiene y por la manera de manejarlo. Así que lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Para eso que nuestro alambre lo queremos será, primero que nada, quitar esto que es con lo que estamos reteniendo este alambre, este cable de acero. Posiblemente lo que haremos será soltarlo a que se caiga todo esto. Esto es muy, muy conveniente que lo hagas con unos guantes. Yo en ese momento voy a buscar los míos porque esa cosa puede llegar a aplicar muy, muy feo. Y puede llegar a clavarse en cualquier parte de tu carne o de tu piel. Entonces, básicamente tener mucho cuidado. Si eres un niño, si eres un joven, ten mejor la ayuda de un adulto. Y también recuerden que esta es una técnica de caza o de supervivencia. Así que pues, solamente es para el aprendizaje, compañeros. Así que ya estamos quitando esto. Y ahora lo que haremos será medir aproximadamente lo que será un brazo. Ahí está. Un brazo por ahí. Y ahora la mitad. Entonces sería como por aquí. Ahí está. Tenemos un brazo aquí con la mitad. Y lo que haremos rápidamente con lo que serán nuestras pinzas de corte. Lo haremos, es un recorte. Ahí está. Otro chiquillo. Y ahí ha quedado. Y ya tenemos lo que será nuestro lazo para captura de jabalí. Entonces, una vez que lo tenemos así, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos la punta de lo que es nuestro lazo. Ahora, lo que haremos será sujetar esta punta de aquí. Y lo que haremos será doblarla aproximadamente a lo que será una mano estirada. Ahí está. Aproximadamente será por aquí. Lo que haremos será esto cerrarlo. Aquí está, miren. Solamente lo que he hecho es doblarlo. No he hecho nada más. Solamente es doblar aquí. Y una vez que esté hecho este doblez, lo que haremos será darle la vuelta así, miren. Agarraremos de aquí y meteremos nuestro dedo. Haremos un pequeño círculo con el dedo. Y lo que haremos será meter esta parte aquí adentro. De esta manera. Ahí está. Ahora, lo que haremos será jalar con un poquito de fuerza. Ahí está. Y ahí lo tenemos hecho ya. Ahí quedado. Ok, esto es lo más difícil yo creo que de esta trampa. Lo que tan recomiendo es de que si hacemos este lacito. Mejor coloquen aquí en medio, no sé, un palillo o algo para poder jalar un poquito mejor. Pero en estos momentos, pues, con la fuerza humana es más que suficiente. Miren, ahí está. Y lo que tenemos que checar es que no se zafe. Ah, jalón. Ahí está, no se ha zafado. Y ahora lo que haremos una vez que está esto así. Vamos a agarrar la punta del otro extremo. Si me cayó ese. Pero básicamente lo que haremos será agarrar de esta punta. La vamos a dejar así. Vamos a colocar esta otra. Vamos a recortar un poquito esto. Les digo que a veces lo que tiene es que se suelta mucho esta como pliegues que tiene esos como mini... Pues sí, mini cables, básicamente. Pero pues tengan mucho cuidado porque esto si llega a picarlo puede hacerle un poquito de daño. Pero bueno, básicamente una vez que ya esté aquí lo que será esto ya amarrado. Lo que haremos con la otra punta, la que está aquí. Lo que haremos será meterlo justamente en medio y jalarlo todo. Jalarlo todo, jalarlo todo. Y ahí ha quedado algo así, miren. Ha quedado algo así. Y ustedes pueden dar cuenta que cuando abre, lo que tiene esto de chido, la familiaridad que tiene, esto que me gusta para hacer este tipo de trampas, es que este no se cae. Es decir, tú puedes colocarlo así de grande y lo que hace es un círculo. Es decir, no se hace así, no se aboya ni nada. Se hace completamente lo que es un círculo, miren. Ahí está. Totalmente un círculo, lo cual es muy muy bueno para la casa, para lo que es la trampa para jabalí. Y también lo que tiene, que tiene una muy muy grande resistencia. Entonces, una vez que ha quedado esto así, ya me lo terminamos la trampa. Lo que queríamos es que esto, miren, esto que es el lazo, cuando esto jale, va a agarrar el animal. Y vean, o sea, vean, vean cómo, voy a apretar lo más que se puede. Vean, vean todo el daño que me hace en la mano solamente por tenerlo un ratito. Y yo apretarlo, imagínense con la fuerza de desesperación. Ahí lo tenemos. Ahora, lo que haremos será amarrarlo en la parte de afuera. Vamos a tratar de buscar alguna veredita, algún lugar donde supuestamente, vamos a ponerlo de ejemplo, donde puede pasar un jabalí. Pues aquí hemos encontrado un buen pasadizo, miren, familia, ahí está. Este puede ser un buen pasadizo, esto tú lo encuentras en el campo, ya que ahí se puede ver que es un pasadizo en el cual es muy recorrido. Es una pequeña vereda en el cual sí se ve que han pasado varios animales. Se alcanza a notar ahí cómo va por allá. Entonces, pues básicamente, ahí tenemos una muy, muy buena vereda. Y pues ya lo tenemos, familia. Rápidamente lo que hay que hacer es amarrarlo en la parte de lo que será nuestro tronco. Es decir, el jabalí siempre va a pasar por aquí. Digamos que siempre va a ser esta cuestión. El animal siempre pasa por esta parte. Siempre va a pasar por esta partecita de aquí. Lo que tenemos que hacer es quitarlo un poquito, hacer como que el pasadizo bien, bien. Ahí está. Ahora, una vez que este ya veamos que sí llega a pasar por aquí, ya que pueden ver huellas, puedes dejar lodo, puedes dejar maíz para que ellos coman y vengan hacia acá. A través de aproximadamente una semanita. Básicamente lo que puedes ver o darte cuenta es de que si pasan por ahí o no. Pero una vez que pasan los animales por aquí, lo que hacen es de que siempre van con el hocico hacia abajo. Es decir, aproximadamente unos 5 centímetros aquí de arriba hasta acá es aproximadamente lo que ellos pasan así, caminando. Bueno, entonces, pues la verdad es que, pues aquí está. Aquí tenemos todo preparado y listo para colocar lo que será nuestro lazo, nuestra trampa automática. Y pues rápidamente vamos a colocarla. Esto también se recomienda si ya lo vas a hacer directamente para que se utilice con guantes. Ya que de esta manera no tendrás peligro de que el jabalí se dé cuenta de que ya has tocado o tenga el olor. Ya que los jabalís, no sé si ustedes hayan escuchado esa leyenda de que los jabalís llegan a oler muchas cosas. Entonces, pues no queremos que vuela lo que son nuestras manos, no vuela aquí la presencia de los humanos. Entonces, lo que vamos a hacer después es tratar de echarle un poquito de tierra en todo lo que será esto. Y posteriormente también lo que haremos será colocarle unas ramillas para cobrirlo completamente. Entonces, primero vamos a medir esto. Mientras voy colocando esto, te invito rápidamente a suscribirte aquí a tu canal YMX Supervivencia. Comentar qué te pareció este video, si lo has puesto a prueba y si te funcionó realmente. Y también pues te invito nuevamente a suscribirte, ya que esta familia va creciendo muy muy rápido. Ya somos 62 mil personitas en el canal. Muchas gracias por todo el apoyo, familia. Esperemos llegar a los 90 mil antes de que termine el año. Y a los 100 mil comenzando el año que viene. Ok, aquí voy a hacer algo. Aquí vamos a medirlo aproximadamente de aquí a aquí. Entonces, de aquí ya se va el amarrado. Miren, de aquí va a ser el amarrado. Vamos a hacer un doble nudo desde aquí. Ahí tenemos lo que es el amarrado, familia. Y ahí ha quedado completamente. Lo que tenemos que ver es que realmente este no se vaya a zafar. Ok, por ahí empezó una pelea de pájaros, pero vamos a ver rápidamente esto. Ok, básicamente ahí ha quedado lo que es el amarrado, miren. Ahí ha quedado completamente. En esta parte de aquí del tronquito, miren. Ahí está. Ahí está todo el amarrado. Y lo que tenemos que hacer de este amarrado es que debemos de jalarlo de esta manera con esto hacia abajo. Para ver si se zafa o no. Entonces, una vez que vemos que este no se zafa, inclusive ya jaló un poquito la rama, no se preocupen por eso. No se zafa. Por más que le hagas así, por más que le hagas así, así. Ya ha quedado completamente listo. Ya tú quieres quitar esta imperfección que se vea acá, ya puedes quitarlo con tus pinzitas, ya depende mucho de ti. Pero pues yo en este momento lo voy a dejar así, ya que solamente lo estoy enseñando, lo estoy mostrando para ver cómo funciona. Entonces, básicamente, ahora lo que haremos será esta parte de aquí abajito. Esta ya ha quedado con el hilo básicamente ya preparado para agarrar algo, para capturar algo. Entonces, lo que haremos será, vamos a alejar un poquito la cámara. Será colocarlo de esta manera, miren. O sea, vamos a meterlo así y una vez que esté así literalmente hechicito, lo que haremos será colocarlo de esta manera. Ahí está. Ahí se puede apreciar realmente cómo funciona, cómo se ve. Y ok, una vez que ya esté así, ustedes pueden ver que hay arrepiento. O sea, sí está el circulito, pero se ve un poquito como de pera. No se ve tan caído. Es decir, no debe de quedar tampoco a ras, a ras. Es solo de quedar unos 2 centímetros, 3 centímetros arriba. A 5 a lo mucho. En mi caso, yo voy a dejarlo 2 centímetros arriba, pero puede ser hasta 5. Entonces, ahora lo que haremos será colocar aquí dos lacitos que agarren cada parte de lo que es la trampa. Es decir, vamos a colocar un lacito pequeñito en una ramita que se pueda romper. Es decir, que si la llega a jalar el jabalí o algo, no se quede tampoco atascado. Porque imagínense que deja la rama y el jabalí pasa. Y cuando lo quieres agarrar, esta pues se va a quedar jalada y no va a capturar nada. Entonces, tenemos que amarrarlo de una manera y que se vean ramitas como esta. O sea, ramitas que simplemente lo sujeten, que lo soporten. Básicamente que soporten el peso, entonces pues vamos a amarrarla rápidamente. Familia, pues ya he quedado ahí el lazo colocado y se puede ver como ya está el lazo completamente ahí. Miren, ahí lo tenemos. Ahí está amarrado en todas estas partes. Como se puede ver, lo ha amarrado en partes. Sí, ya disculpen por el tripié, está un poquito duro. Pero básicamente porque ahí lo hemos colocado en lugares donde son estratégicos básicamente. Porque si el animal llega a pescarse con el hilo o algo así, este rápidamente pues se enredará. Y estos cachitos que están amarrados de hilo, están amarrados en ramitas en las cuales se puede enzafar al momento del jale. Y de esta manera hacer que la trampa funcione correctamente. Abajo pues ya simplemente lo he amarrado con algunas plantillas. Miren, no amarrado sino como les diré de una manera atorarlo para que de esta manera ya esté ahí completamente. No se vaya ni para un lado ni para el otro, sino que se quede simplemente ahí. Y pues ya estaría terminada lo que sería nuestra trampa. Aquí me he conseguido lo que sería como la pata de lo que es el cerdo. En ese momento pues no tengo algo como para el cerdo o para capturarlo. Básicamente no hay en ese momento. Pero vamos a hacer el ejemplo de cómo sería la captura de este animal. Ya sea que pueden agarrarlo directamente desde el cuerpo o pueden agarrarlo directamente desde alguna pata, alguna extremidad. O como lo dije anteriormente, desde el mismo cuerpo. Entonces pues básicamente lo que hace el lazo es sujetarse muy muy fuerte en contra de la fuerza. Es decir, es un contrafuerza básicamente para capturar al animal. Entonces lo que pasa es que al momento que el cerdo esté, digamos que va bien a este lado. Está aquí revisando qué es lo que pasa. Está aquí viendo, está aquí viendo qué show y de todo esto y shalala, shalala. Poco a poco se va metiendo a lo que es esta parte. Una vez que se va metiendo, se va metiendo como estos, a veces vienen así como que muy rápido. Se jala, se jala, se jala. Ok, ok, ok. Y de aquí, ¿qué es lo que pasa? Que esto ya no se puede zafar. Entonces pues básicamente, miren, no se ha podido zafar y el cerdo queda ahí capturado. Y de hecho algo que le traté de quitar, disculpen, pero no pude, fue esto que se atoró, que es, este, estas ramitas ya se quitaron. Y te ha quedado una atorada por aquí. Fueron estas ramitas. Bueno, básicamente aquí lo que no se va a hacer es zafar porque ustedes recuerden que al momento que el cerdo hace la fuerza, miren, al momento que yo hago esto, ok, al momento que yo jalo para allá, este se queda atorado y no jala ni para un lado ni para otro. Pero entonces, pues este se queda totalmente fijo en esta parte. Y esto no se preocupe ni, vamos a hacerlo nuevamente para que se vea. Si tú jalas directamente desde aquí y luego quieres irte de lado, pues no se va a mover. Si mueves del otro lado, tampoco se va a mover. Entonces, para eso es esta trampa. Entonces no se va a ir ni mal, pero lo que me dio risa, de que inclusive se llevó esas ramitas y pues para que se vea la potencia que tiene y lo que puede llegar a hacer. Esta pues como dije anteriormente, debes dejarla aproximadamente unos, no sé, unos 5, 6, 7 días inclusive, en lo que se acomodan o puedes inclusive checar una semana antes donde están los cerdos, dejar algunos comederos, dejar algunos, como muchos le hacen barrilitos con algunos hoyitos con maíz para que los animales se acerquen un poquito de agua como una especie de oasis y ya ir planeando directamente la caza. Pero recuerda totalmente, es un método de supervivencia o de caza en general, así que pues no traten a practicarlo en casa y pues creo que sería todo. Y pues espero que te haya encantado este video. Recuerda darle un increíble like, comentar y suscribirte a este tu canal y al Gmx Supervivencia. Coméntame qué te pareció esta trampa y qué te gustaría para el próximo video. Así mismo recuerda suscribirte, por favor, suscríbete porque ya somos 62 mil personitas y la meta es llegar a 90 mil personitas antes de que termine este 2019. Así que sin más que decir, esto fue el Gmx Supervivencia. Y ya nos vemos en el próximo video, sígueme en Instagram y envíe una captura mostrándome que te has suscrito al Gisus MX, mi canal secundario. Suscríbete, activa la campanita, gracias por ver este video. Aquí te dejo otros dos que estoy seguro que te encantarán. Gracias por todo el apoyo. Adiós.